En Romanos 7, que es la lectura que hemos hecho antes, aunque vamos a ir saltando por muchos pasajes de la Escritura, en esta serie de sermones, estamos en el tercer sermón en esta serie sobre un tema tan práctico, ¿verdad? Necesito cambiar. ¿Quién no se va a identificar con un título así, verdad? Necesito cambiar. Todos nosotros lo necesitamos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición sobre la predicación de la Palabra. Señor, que en esta mañana, una vez más, Tú quieras abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, hablarnos, Señor, convencernos, redarguirnos, guiarnos, corregirnos, porque Tu Palabra es suficiente, Tu Palabra es poderosa y en ella tenemos toda la verdad. Señor, ayúdanos a maravillarnos una vez más del Evangelio. Y aléjanos, Señor, de la tentación de querer añadir tantas cosas a Tu gracia. No es por nuestros esfuerzos, como hemos cantado en esta mañana. Es por Tu gracia preciosa que transforma nuestros corazones. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Acabamos de dejar atrás esos días que en el calendario se llaman carnaval. Hemos visto gente disfrazada por la calle, ¿verdad? Unos de pirata, otros de fantasma, otros de bope esponja. La gente se disfraza de lo que quiere en estos días. Es curioso que el carnaval en el calendario popular está justo antes de la cuaresma. O sea que la cuaresma, que es ese tiempo de sobriedad, de preparación para la Pascua, va precedida del desenfreno del carnaval. El carnaval entonces viene a ser una especie de despedida de soltero multitudinaria. No me gustan las despedidas de soltero. Elizabeth y yo celebramos una bienvenida de casados. Pero una despedida de soltero. ¿Qué hay la filosofía de la despedida de soltero? Bueno, como me tengo que portar bien cuando esté casado, ¿verdad? Y voy a ver limitada mi libertad, pues desmadre antes de casarme. Pues el carnaval viene a ser eso. Antes de la cuaresma, a desmadrarse. Pero es curioso que la gente no solo se desmadra en el carnaval, sino que se disfraza. El disfraz parece que te da cierta protección, ¿verdad? No soy yo. Es el personaje, pero no soy yo. Desenfreno, desorden. Uno se permite la licencia de tantas cosas porque está escondido detrás de un disfraz. Porque el disfraz al fin y al cabo engaña. El disfraz presenta a alguien o algo que no soy yo. En esos días de carnaval, si alguien disfrazado de policía nos para, pues puede confundirnos y puede que acabemos parándonos. Si un bombero o alguien disfrazado de bombero llama a la puerta, puede que le abramos la puerta. Y no sea un verdadero bombero, sino alguien disfrazado. Y en el tema al que estamos tocando en esta serie de sermones sobre el cambio, quisiera que hoy tratáramos un tema esencial. Y es esos cambios que se acercan a nuestra vida, que parecen cambios verdaderos, pero realmente están disfrazados. Aquellos cambios que parecen bíblicos, aquellos cambios que parecen espirituales, aquellos cambios que usan lenguaje evangélico, aquellos cambios que llegan a nuestra vida y podemos sentirnos satisfechos. Estoy cambiando. Pero realmente son cambios falsos, vestidos, disfrazados, de piedad, que son los más peligrosos. ¿Recordáis en el sermón anterior que veíamos esos cambios según el mundo? Los cambios humanistas, los cambios que el mundo nos quiere vender y parece que son más fáciles de reconocer. De hecho, un cristiano maduro que conoce su Biblia, cuando ve que el humanismo se acerca o pretende entrar en la iglesia, un cristiano maduro sabe detectarlo. Uy, esto es filosofía del mundo. Aquí hay muchas iglesias que se han alejado tanto de la palabra que el humanismo se ha metido dentro como el agua en el Titanic y se van a pique. Ahora, los cambios falsos más peligrosos son los que vamos a tocar en esta mañana. Los que parecen cambios de verdad y no lo son. Los cambios disfrazados de piedad. Y quisiera, en primer lugar, que tocáramos siete, hasta siete disfraces espirituales con el cual el cambio se puede acercar a tu vida y tú creer que estás cambiando. Vamos a tocar siete y el último va a ser el que más directamente Romanos 7 toca, que es el del legalismo. Pero hay seis antes que, de forma más breve, quisiera que tratáramos. Siete disfraces espirituales con el que el cambio se acerca a nosotros. Pero siguen siendo disfraces, tengámoslo presente. Son disfraces. Hay apariencia de cambio. Hay un cambio exterior, pero en el corazón no ha cambiado nada. Todo sigue siendo igual. Y el primero es este. Y a medida que los tocamos puede que os sentéis identificados con alguno de ellos. No hace falta que levantéis la mano. Pero estaréis pensando, ¡Uy, esto lo he intentado yo! No veas cuántas veces. O de los siete puede que dos o tres o cuatro. Cada uno tenga su repertorio. Y el primero es el disfraz místico. El disfraz místico. Porque el misticismo descansa en la experiencia. En la emoción. En el evento. El que busca el cambio místico está deseando que llegue esa experiencia liberadora. Ese culto de gran bendición. Ese evento. Ese súper predicador que me impondrá las manos. Esa unción celestial. ¿Y después del evento? Una emoción. Que uno sale flotando, ¿verdad? A dos palmos del suelo. Lo ves levitando para su casa. Y cuando está en casa, a los pocos días, vuelve el mal carácter. Vuelven las riñas familiares. Vuelven los vicios de siempre. Y uno dice, ¡Necesito otra cosa! ¡Otro evento! Para poder volver a salir flotando del lugar. Porque estos eventos fomentan las emociones. Y no tienen nada de cristiano. Hay otros eventos que son buenos. No me los voy a cargar todos, ¿verdad? Hay conferencias buenas. Hay campamentos buenos. El punto es que yo no puedo depender del evento para cambiar. Porque realmente lo único que están cambiando son mis emociones. Temporalmente. Y los que así pretenden cambiar son aquel perfil de cristiano que van de evento en evento, de campaña en campaña, de concierto en concierto, de experiencia en experiencia, de predicador en predicador y de iglesia en iglesia. Es que aquí no está el espíritu. Necesito ir a otro lugar porque aquí no está el espíritu. De iglesia en iglesia. Son consumidores de adrenalina espiritual. Están buscando la montaña rusa más alta, más rápida. Porque creen que la emoción es sinónimo de cambio. Pero las emociones pasan. Los eventos pasan. Y regresamos a la vida cotidiana. A lo de cada día. A lo de siempre. Y entonces me encuentro con mi yo otra vez. Delante del espejo. Y sinceramente de reconocer, no he cambiado. Sigo siendo el mismo. Estos son los que caen la trampa de Naamán. ¿Recordáis Naamán cuando se acerca al profeta y el profeta le dice ve al río y lávate siete veces? Se ofende profundamente. Yo pensaba que el profeta aclamaría al cielo y yo estaba esperando algo prodigioso. Estaba esperando un gran evento, un gran suceso y se va enojado. Pero el profeta le está apuntando a algo tan sencillo. Igual como la palabra nos está apuntando a nosotros a algo tan sencillo para el cambio. Besa tu Biblia. Arrepiéntete de tus pecados. Clama al Señor. Ora. En lo ordinario, en lo cotidiano es donde vamos a encontrar el cambio para nuestras vidas. En la constancia, en la fidelidad, en la obediencia, en la disciplina, en la humildad, en la iglesia, en la oración. Por tanto, ese es el primer disfraz del cambio con el que tenemos que ir con cuidado. Ese cambio místico. El segundo disfraz falso con el que se puede acercar el cambio a nuestras vidas es el disfraz monástico. Todos sabemos lo que es la vida de monasterio. El que se encierra en un monasterio lo hace porque piensa que todas las cosas feas y malas están fuera. Es el mundo el culpable, el monje que se encierra en su monasterio y hace voto de pobreza y de soledad y vive en silencio y en meditación. Cree que se está alejando de todo aquello que es malo y que estando a solas podrá cambiar. Porque la culpa está afuera, claro. Pero también es falso. Y hay muchos en nuestros círculos, aún cristianos evangélicos, que pretenden vivir una vida monástica y se alejan del mundo. Es el que no va a fiestas, el que no ve la televisión, el que no va al cine, el que pretende vivir aislado del mundo para que el mundo no le contamine, porque cree que así puede cambiar. Pero si pensamos así, estamos ignorando que la realidad más cruel y más sutil del pecado es la que mora en nuestros corazones. Dicho de otra manera, aunque tú vivieras solo en una isla desierta, seguirías luchando con lo que estás luchando. Porque las batallas están en nuestros miembros, la concupiscencia. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos 7, 15. Pablo está describiendo aún la lucha del cristiano, donde esas dos naturalezas conviven. Y el nuevo hombre ha de vencer a ese viejo hombre del pasado. El remedio no está en aislarse del mundo. El remedio está en no desear, no querer las cosas del mundo, sino en querer a Cristo Jesús, más que nada. Así que el secreto no está en no desear, el secreto está en desear. El secreto está en amar, pero amarle a Él, más que las cosas del mundo. El Señor Jesucristo no vivió una vida monástica, Él no se encerró en sus años de ministerio. Él estaba con los apóstoles, con sus amigos, iba a bodas, iba a fiestas. Claro, los fariseos le criticaban, le llamaban comedor y bebedor. El Señor Jesús disfrutó de esas cosas que el Señor nos dio, pero no se dejó dominar de ninguna de ellas. Amaba más al Padre que a ninguna otra cosa. Así que el secreto en la vida del cristiano no está en decir no, 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 no. Está en decir sí a Cristo. Y si tu amor, tu devoción y tu pasión por Cristo es mayor que cualquier otro deleite, todos los deleites pequeños de esta vida estarán en su lugar. Ama más a Cristo que cualquier otra cosa. Porque un deseo no se puede extinguir solo. Es un deseo mayor el que acaba con ese deseo más pequeño. Cuidado, por tanto, con el disfraz místico. Cuidado con el disfraz monástico. No somos llamados a vivir vidas separadas del mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y el tercer disfraz es tremendamente importante y tremendamente peligroso también. Es el que he llamado el disfraz intelectual. Y digo que es especialmente importante para nosotros porque a los reformados nos gusta mucho la sana doctrina. Nos encanta la sana doctrina. O sea, desayunaríamos, comeríamos y cenaríamos sana doctrina. Pero cuidado, porque la doctrina no cambia. Si esa doctrina no tiene un impacto en tu corazón y en tu vida. Es fácil que este disfraz nos convenza, nos seduzca y nos enrede con sus encantos. Tal vez estás lidiando con algo en tu vida, una dificultad, un pecado. Tal vez necesitas controlar tu ira. Necesitas cambiar la forma en que te relacionas con tus hijos. Y entonces viene un hermano que sabe de tu problema y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y le respondes después de una semana, mucho mejor. Ya he leído 35 libros sobre el tema. Conocer mucho de algo no significa que aquel algo vaya a cambiar. Podemos caer en ese error de que llenar nuestro cerebro sobre la verdad va a hacernos vivir esa verdad. Y son dos cosas diferentes. Puede que leyendo mucho sobre el tema, estudiando mucho el tema, nos sintiamos aliviados en nuestra conciencia. Sintamos que estamos cambiando. Pero realmente no ha cambiado nada hasta que aquello no llega a nuestra lengua, a nuestros ojos, a nuestras manos, a nuestros pies. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. ¿Recordamos la parábola de los dos cimientos? Señor Jesús compara al hombre necio con aquel que escucha y no pone en práctica. Este hombre sabía. Sabía, pero no vivía. Lo que sabía. Y luego habla del hombre prudente, que es aquel que escucha y pone en práctica. Los dos saben, hermanos. El prudente y el necio. Los dos saben. Los dos han escuchado. Los dos estaban sentados en el culto tomando notas en el sermón. Pero uno sale y no pone en práctica. Y otro sale y sí pone en práctica lo que ha escuchado. Saber no te cambia. Saber que algo está mal no te aleja de hacerlo. Cada vez que voy al estanco a comprar sellos, me encuentro con la gente que compra tabaco. Y cuando compra tabaco, ves en las cajetillas, lo ves desde lejos con letras grandes, ¿verdad? Fumar mata. Y la gente sigue comprando tabaco. Si lo pusieran en los paquetes de lentejas, o sea, si fueras al supermercado y un paquete de lentejas dijera, las lentejas matan. Yo supongo que nadie compraría lentejas. O sí, yo creo que la gente continuaría guisando las lentejas. Conocer algo no te aleja de esa práctica. La iglesia lleva todos estos siglos diciendo que hemos de ir al Señor Jesucristo porque si no estamos condenados al fuego del infierno y la gente se sigue alejando del Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio moral, tiene que haber un cambio ético, tiene que haber un cambio espiritual mucho más profundo. La Biblia dice claramente que estamos afectados por el pecado. También estamos afectados en la forma en que pensamos y en la forma en que tomamos decisiones. Esto es lo que en teología llamamos el efecto no ético del pecado. Sabemos, pero sabemos mal. Pensamos, pero pensamos mal. No basta con tener una información. Existe un gran abismo entre lo que sé y lo que hago. Alguien dijo que la distancia más grande del universo es la que hay entre el cerebro y el corazón. El cambio realmente empieza cuando sabes que saber no es suficiente. Saber no es suficiente. ¿Es bueno leer teología? Buena teología, sí. ¿Es bueno conocer la Biblia? Sí. ¿Es bueno memorizarla? Sí. ¿Es bueno escuchar sermones? Sí. ¿Es bueno confesar tus pecados? Sí. Pero reconocer dónde está el mal y reconocer lo que es malo no te aleja necesariamente de lo malo. El que conoce el mal mejor que ninguno de nosotros es Satanás y continúa siendo el diablo. Y lo conoce muy bien el mal. Por muy bien que tú conozcas el mal y lo localices y lo confieses, por mucho que leas y aprendas doctrina, eso no te va a alejar necesariamente y no va a producir necesariamente cambio en tu vida si no tiene un impacto en tu corazón. Por tanto hemos visto ya tres disfraces, el disfraz místico, el disfraz monástico, el disfraz intelectual y hay un cuarto disfraz. También vestido con lenguaje pío, el disfraz de la sanidad. Hay quienes se alejan del mundo y ven claramente el humanismo que hay fuera y dicen no hemos de ser humanistas, hemos de ser cristianos, hemos de ser cristocéntricos, pero luego pretenden tomar a Jesús y sus enseñanzas y convertirlo en una especie de psicólogo celestial. Hay quienes creen que Jesús vino a sanar nuestras almas satisfaciendo las necesidades profundas de nuestro corazón, nuestras necesidades emocionales. Yo sé decir que el Señor Jesucristo no es un psicólogo cósmico, Él es Dios. Y el problema más importante que tú tienes no son tus carencias afectivas o tu tristeza o tus frustraciones o tu soledad. El problema más importante de tu vida es tu rebeldía con Dios. Así que no convirtamos por favor al Señor Jesús en un psicólogo. Cuidado con ese lenguaje que queda muy bonito y muy cristiano, pero es falso. Jesús quiere sanar tu tristeza y tu soledad. Jesús quiere restaurar tus heridas del pasado. Todo eso no está en la Biblia, hermanos. Jesús no vino a hacerte feliz restaurando tus emociones rotas. Porque lo más importante en tu vida no es ser feliz, es ser santo. Y tu problema más grande en la vida no son tus carencias afectivas, es tu enemistad con un Dios que es santo. Así que lo primero que necesitas y lo primero que Jesús te dice es arrepiéntete de tus pecados. Y sigue al Señor Jesucristo. Cuidado con ese disfraz psicológico de que Jesús es un psicólogo que viene a traernos sanidad para almas heridas. Él es Dios, el rey soberano. Y cuando la psicología del mundo la vemos claramente, pero toma un disfraz evangélico y se mete en nuestras iglesias, entonces Jesucristo ya no es el rey. Ahora eres tú el rey. Jesucristo ya no es el centro, eres tú el centro. Ya no se trata de que tú le hayas de servir, es que Él te vino a servir. No se trata de que le hayas ofendido, es que tú estás herido y confundido y desorientado. Y repito, Jesucristo no vino a satisfacer tus necesidades. Es Jesucristo tu única necesidad. Es Él todo lo que quieres. Es Él todo lo que necesitas. Recordemos la mujer samaritana con todas sus frustraciones, ¿verdad? Con esos matrimonios rotos. A las doce del mediodía yendo a buscar agua al pozo, seguramente no se hablaba con las mujeres. La hora de ir a buscar agua al pozo era la hora de tertulia de las mujeres. Pues ella va sola y cuando cae todo el sol del mediodía. Soledad, frustración, matrimonios rotos. Seguro que ella pensaba que tenía muchas necesidades y carencias afectivas y emociones rotas. Y entonces empieza a hablar con Jesús sobre agua. Y Jesús le dice, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Aquella mujer sedienta, sedienta emocionalmente, sedienta físicamente, sedienta socialmente, sedienta en todos los sentidos, conversa con Jesús y ahí se deja el cántaro. Ahí deja el cántaro. Se ha olvidado de su sed. Y va a explicarle a los demás que ha encontrado el Mesías. Ese es Cristo Jesús, el que viene a satisfacer nuestra verdadera necesidad de Dios. Por tanto, cuidado con ese disfraz de sanidad. Hay un quinto disfraz, también muy sutil, que podemos llamar el disfraz fraternal. No tenemos nada en contra del amor fraternal. Estamos muy contentos con la iglesia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Amén? Ay, ya me preocupabais. Tenemos amistades únicas, tenemos una familia espiritual, tenemos reuniones centradas en la palabra, que nos nutren, que nos alimentan, amistad, aceptación, cariño. Pero creerme, todo lo que encontramos en la familia espiritual, que es la iglesia, todo lo que encontramos en ese amor fraternal, que es la iglesia, no puede sustituir tu relación con Jesucristo. No hagamos un ídolo de la iglesia local. Tiene su lugar. Es muy importante para nuestro crecimiento. Pero no esperes buscar en los hombres el cambio que necesita tu corazón. Búscalo en Jesucristo. Si piensas que la iglesia es un club de amigos donde te vas a sentir realizado y vas a subir tu autoestima, te equivocas, porque somos hombres y mujeres que lidiamos con el pecado como cualquier otro. Y tarde o temprano te va a acabar frustrando. Y entonces irás a buscar otra iglesia, proyectando tus mismas necesidades sobre ellos. Me fui de tal lugar porque allí no había amor. Y volverás a repetir tu historia una y otra vez los próximos 50 o 60 o 70 años. Porque estás buscando en la gente lo que solo Jesucristo te puede dar. El cambio que te va a dar el Señor Jesús a través de su amor. Estamos todos unidos porque todos estamos buscando lo mismo. A Jesucristo. En el momento que estemos unidos porque nos une cualquier otra cosa, esa unidad se va a romper fácilmente. Dejaremos de estar unidos. No hagas un ídolo de la amistad con los hermanos, de la amistad con la gente. Tu relación con Cristo es lo único que puede y va a transformar tu vida. Solo Jesucristo te va a dar propósito, esperanza, paz, identidad, sentido. Pero no busques propósito, no busques paz, no busques identidad, no busques sentido. Busca a Jesucristo. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Voy por el quinto, me quedan dos. El sexto es el disfraz de la liberación. También suena muy bíblico, ¿verdad? ¿O no vino Jesucristo a liberarnos? ¿No vino a liberarnos? El disfraz de la liberación, o lo que se conoce en teología como el ministerio ecbalístico, de ecbalo, sacar fuera. Uy, algunos empezáis a sonreiros. Ya sabéis por dónde voy. Esa corriente espiritual que centra el cambio en la necesidad de atar dimensiones espirituales, demonios, fortalezas, romper cadenas, incluso exorcizar. Todo eso es totalmente antibíblico. No lo encontramos en las Escrituras. Y además nos representa un Dios pequeño que no es capaz ni de cuidar a sus hijos. Y un Satanás muy poderoso. Un Satanás muy poderoso. ¿Cómo va a tener Satanás esa potestad sobre los hijos de Dios? Sus ovejas compradas por precio. Todo eso está más cerca del espiritismo que del cristianismo. Pero sobre todo fijémonos que con esas ideas volvemos a todo lo que queríamos huir cuando hablábamos del humanismo de este mundo. Al victimismo. Es meloso, engancha, porque está predicando el victimismo. No soy yo. Es un espíritu. Es un espíritu que me lo hace hacer. Es un demonio que me lo hace hacer. No soy yo. ¿Qué culpa tengo? No soy responsable. No puedo cambiar. Soy una víctima. Necesito ser socorrido. Y es cierto que hay una batalla espiritual. Efesios 6. Hemos de tomar la armadura del cristiano. Pero nuestro rol es resistir los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. La Biblia en ninguna parte enseña que nuestros problemas se puedan resolver echando fuera demonios. ¿Tenemos que volver a Job otra vez? Ese es nuestro tratado sobre demonología. ¿Y qué hacer con Satanás? ¿Podemos leer Job de nuevo? Satanás aparece solo en el capítulo 1. Pide permiso a Dios. No hace lo que quiere. Pide permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y cuando toca la vida de Job, sus hijos, sus bienes, su salud, Job no habla con Satanás. Job no increpa a Satanás. Job no ataca a Satanás. Job no ata a Satanás. Job no insulta a Satanás. Job habla con el que manda. Con Dios. Con el Padre Celestial. Ante sus pruebas, ante sus sufrimientos. Pregunta al Señor. Señor, ¿por qué has alzado tu mano contra mí? Intenta entender el porqué de este tiempo de prueba. Job sufre una lepra dolorosa. Y Job no impone las manos sobre sí mismo y dice, espíritu de lepra, sal de mí. Luego se acerca a su mujer. Que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job no le dice, ven aquí, mujer. Le impone las manos, ¿verdad? Y espíritu de incredulidad, sal de ella. ¿Verdad que no? Atribuir a todas nuestras carencias, pecados y debilidades la culpa de un espíritu que está detrás de ellas, es irresponsabilidad, victimismo, pasividad, carnalidad, mundanalidad. Tienes una iglesia que no batalla contra el pecado, tienes una iglesia que no crece en santidad porque mira lo que los demonios nos hacen hacer. Nada más lejos de la realidad. Job, como dice la palabra, tomó el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y por más que Satanás le atacaba, él se mantenía íntegro en su esperanza, en su confianza, en el Dios que es bueno, todopoderoso y soberano. Y en su momento, Satanás huyó, como a la palabra promete. Desistió. Dijo, no hay nada que hacer con este siervo de Jehová, me voy a otra parte, me voy a otro lado. No puedes atribuir tus luchas a un espíritu de cobardía, a un espíritu de lujuria, a un espíritu de borrachera o a todo lo que quieras. El Señor nos llama a una responsabilidad de caminar en santidad y de batallar contra el pecado. En la misma línea, algunos creen que somos presa de maldiciones generacionales. Que si hay algo en tu vida, hay adicciones o pecados o enfermedades, eso se debe al pecado de tus antepasados, que pasan de una generación a otra. También eso es falso, hermanos. Intentan basarse en pasajes como Éxodo 10.5, cuando Dios dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y aquí lo que está haciendo la palabra es describir las secuelas, las heridas del pecado. Nuestro pecado, nuestras decisiones, tienen una onda expansiva de destrucción alrededor nuestro. Evidentemente, las decisiones que yo tome y los pecados que yo pueda hacer, tienen unas consecuencias sobre mis hijos y sobre mis nietos, en muchos sentidos. Espirituales, económicos, salud, en muchos sentidos. Pero eso no significa, y este pasaje no está diciendo, que esas consecuencias nocivas del pecado no puedan ser bloqueadas, destruidas, neutralizadas por la gracia del Señor que transforma vidas. El pecado tiene una consecuencia sobre los que nos rodean, pero la palabra tiene un poder restaurador cuando llega a nuestras vidas. Dice la palabra claramente, en muchos lugares, que nuestras culpas y nuestros pecados son atribuidos a nosotros y nosotros vamos a ser juzgados por ellos. Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Ezequiel 18, 3, el alma que pecare, esa, morirá. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por nuestra actitud y nuestras acciones. No estamos encadenados a lo que hicieron generaciones anteriores. Y el Evangelio, repito, tiene un poder liberador. A pesar de tu historia, a pesar de lo que hicieran tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos, con el Evangelio, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. Y llegamos al disfraz número 7. No sé si habéis perdido la cuenta ya, luego os preguntaré uno por uno. Al cual se refiere de forma muy directa en Romanos 7 el apóstol Pablo, que es el legalismo. Y lo dejo para el final porque tristemente es el más común y en el cual más fácilmente podemos caer. El legalismo. Esa idea de que podemos cambiar si tan solo pudiéramos cumplir una serie de normas. Pero hermanos, eso es lo que pretenden todas las religiones de este mundo. Entonces, ¿en qué es diferente el cristianismo? Todas las religiones del mundo son iguales. Una lista de normas. Cúmplelas y te irá bien. Y así viven todas las gentes esclavizadas en todas las religiones del mundo. Porque no pueden cumplir una simple lista de normas. Sabemos muy bien que las normas, como un disfraz, como mucho, pueden producir un cambio exterior. Pero no son capaces de cambiar el corazón. Y estarás pensando, ¿ah, entonces eso significa que la ley no tiene ningún valor para nosotros? No, la ley, evidentemente, tiene mucho valor para nosotros. Y eso es lo que discute Pablo en el capítulo 7 de Romanos. La ley de Dios, en primer lugar, nos hace ver nuestro pecado. Nos acerca a la cruz de Cristo. Nos hace ver nuestro pecado, nuestra enfermedad, y nos lleva al médico. Cristo Jesús. La ley de Dios, en este mundo, nos aleja del pecado. Aún los incrédulos que tienen la ley de Dios escrita en sus conciencias, cuando responden a sus conciencias, la ley de Dios les aleja del pecado. Y si este mundo no es el infierno que debería ser, es gracias a la ley de Dios. Y a la conciencia que Él ha grabado en cada uno de nosotros. La ley de Dios también dice a los creyentes cómo agradar al Señor, cómo vivir para el Señor. Por eso Él nos da su ley. El problema no está en guardar la ley. El problema es en pensar que guardar la ley me va a cambiar. Dicho de otro modo, guardar la ley es solamente para aquellos que han sido cambiados. Si tú pretendes guardar la ley y ser cambiado, te estás equivocando. Has de ser cambiado para guardar la ley. Porque primero es el poder transformador de Dios en nosotros. En un principio, dice Pablo, Romanos 7, 5, versículo 5, el incrédulo vive guiado por los deseos de la carne. Y por tanto vive las consecuencias lógicas del pecado en su vida. Romanos 7, 5 dice, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estás describiendo la vida del incrédulo. No hay batalla espiritual en el incrédulo. Sigue sus deleites, sigue sus caprichos, sigue lo que la carne le dice. Y por tanto la consecuencia es muerte. La consecuencia es muerte. Pero a continuación, versículo 7, dice que la ley es la que nos abre los ojos para que podamos ver el pecado. Dicho de otro modo, ¿cómo sabes tú que el pecado es pecado? Gracias a la ley de Dios. La ley de Dios te lo muestra. Romanos 7, 7, Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Dice claramente Pablo que el pecado está muerto en nuestros corazones, está inerte, pero cuando la ley dice lo que es pecado, el pecado despierta. Y entonces lo puedo reconocer. Dicho de otro modo, yo no codicio hasta que Dios no dice, no codiciarás. Y entonces yo digo, pues ahora codicio. Es exactamente lo que hace la ley en nosotros. No matarás. Pues mira, ahora me apetece. Adán y Eva podían comer de todos los árboles, dice, este no lo tocarás. Para allá voy. Es exactamente lo que produce la ley en nosotros. La ley cumple perfectamente su función porque nos hace ver nuestro pecado. Tal como escribe también el apóstol Pablo en Gálatas, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Pero una vez hemos venido a Cristo, una vez abrazamos la cruz de Cristo y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la ley deja de ser nuestro hallo. Ya no nos podemos guiar por la ley. La ley cumplió su propósito en nosotros. Ahora no nos dejamos guiar por la ley. Ahora deseamos cumplir la ley porque nuestro corazón ha sido transformado. ¿Pero qué sentido tiene entonces el legalismo? Ninguno. Tal como leemos en Romanos 7, 8, el legalismo no funciona. Y algunos de vosotros habéis venido de contextos muy legalistas, me consta. La ley no funciona. Porque al poner leyes lo que hacemos es fomentar la rebeldía por el mismo principio de por qué la ley nos ha sido dada. Más rebeldía contra las normas. O sea que las normas sin un corazón transformado lo que hacen es hacernos más pecadores. Empujarnos más a la ley. El legalismo, para aquel que no ha nacido de nuevo, el legalismo lo que hace es avivar el pecado. Es como si quisieras apagar un fuego con un cubo de gasolina. Eso es el legalismo. Leemos en Romanos 7, 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hace el experimento. Hace el experimento. Cuando los niños después del culto estén aquí jugando tranquilitos, les dices, niños, en la cocina hay galletas, pero no se pueden tocar. Me voy 15 minutos. A ver qué encuentras dentro de 15 minutos. Solamente decirles, las galletas están en la cocina, no se pueden tocar, eso despierta en ellos el pecado, que se llama tocar las galletas sin permiso. Y se acercan, y se las miran, y las destapan, y las huelen, y cogen una miguita, y... Desaparecieron las galletas. Así funciona nuestro corazón. La ley precisamente nos muestra dónde está el pecado, señala el pecado, y nuestro pecado despierta. Y cuando nuestro pecado despierta, la ley ha cumplido su propósito, porque te ha mostrado, de forma evidente, que eres pecador. Pero el problema no está en la ley. Echarle la culpa a la ley es como ir al médico y echarle una culpa a una radiografía. O sea, tú vas al médico, el médico te hace una radiografía, y el médico te enseña la radiografía y dice, tiene usted un problema. Y tú dices, no se preocupe, coge la radiografía, se acabó el problema. El médico te mirará como usted, está tonto. Usted ha roto la radiografía, pero la radiografía no se estaba ayudando a ver el problema. Eso es la ley en la vida del cristiano. La ley te muestra tu carencia, pero el problema no es la ley, es tu corazón pecado. La ley es la radiografía espiritual que está diciendo, usted tiene un problema. Usted tiene un problema en su corazón, una enfermedad grave en su corazón. Usted necesita un médico, usted necesita un mesías, pero ya, urgente. Y nosotros le echamos la culpa a la ley. Ha sido nuestro hallo que nos ha acompañado a los pies del buen pastor. y la medicina es Cristo. Aún así, el legalismo es atractivo para nosotros. Nos encanta tener listas de mandamientos porque nos hace pensar de forma ingenua que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Uy, si solo tengo que guardar esto para ser un buen cristiano y para tener éxito en mi vida y para tener un buen matrimonio y para... venga, me voy a esforzar, yo lo puedo conseguir. Y esa es la seducción del legalismo que llega a nosotros. Escribe Kevin de Young en uno de sus libros. Probablemente podría vender muchos libros si exigiera a los cristianos que leyeran la Biblia dos horas al día, arrojaran sus televisores, vendieran sus pertenencias, adoptaran tres huérfanos y se mudaran a una comunidad. Nos gusta que nos den listas. Algunos de nosotros nos gusta que nos abofetemos. Retén y que después nos digan con exactitud qué es lo que necesitamos hacer para convertirnos en gigantes espirituales. Pero este tipo de exhortación parece prometedor al principio, pero demuestra que es ineficaz a largo plazo. El mero hecho de seguir las reglas no es la respuesta, porque la santidad no puede reducirse a una pequeña restauración ética. Si tuviéramos una lista por larga que fuera y la cumplieras perfectamente, tan solo serías un fariseo más. Y punto. ¿Y sabéis lo que dijo el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Por fuera blancos, bonitos, pintados con cal. Por dentro llenos de podredumbre. Eso es lo que dijo a los fariseos. Así que lo que necesitamos no es un cambio de fachada, es un cambio interior. hermanos. Es que el verdadero creyente hace buenas obras. Sí, pero hacer buenas obras no te va a convertir en un buen creyente. El cambio empieza de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. La ley es buena porque nos muestra el pecado en nosotros, pero la ley no es la solución. Fíjate, el legalista que no cumple va todo el día arrastrándose. Frustrado, triste, abatido, inseguro, porque nunca llega a ese estándar de lo que significa una vida piadosa, una vida recta, una vida de santidad. Ahora, el legalista que cumple, yo creo que es peor todavía. El que cumple con sus normas está lleno de orgullo, mira por encima del hombro, empieza a ampliar la lista, porque como yo le he podido llegar hasta el punto 20, vamos a hacer hasta el 30 o hasta el 40. Y entonces va exorcizando a los demás, acusándolos de herejes, porque él es el baremo de lo que significa la vida espiritual, los demás no alcanzan. Y mide la salud espiritual de otros en base a normas. Fomenta el temor a los hombres, no el temor a Dios. Fomenta el cambio exterior, no el cambio de corazón. Escribe también en este sentido el pastor James MacDonald, realmente creo que hay más desobediencia a Dios en la subcultura cristiana legalista que en cualquier otro lugar. Porque muy a menudo no ha habido un cambio de corazón real. En vez de eso, los patrones pecaminosos que Dios quiere cambiar son empujados por debajo de la superficie. Los cristianos legalistas están escondiendo la auténtica verdad de quienes son. están escondiendo la auténtica verdad de quienes son, de todos los que les rodean. Así que el cambio legalista, ese disfraz que se puede acercar a nosotros del cambio legalista tarde o temprano es desenmascarado. Y nos damos cuenta de que hemos estado esforzándonos por cumplir normas, pero nuestro corazón no ha cambiado nada. Sigue lleno de inmadurez. Seguimos batallando con lo mismo. Por eso Pablo dice en Romanos 7.4 Así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Has muerto a la ley. ¿Cuándo he muerto? En el cuerpo de Cristo en la cruz. En la cruz de Cristo ahí estaba yo. Cuando Cristo murió yo también. He muerto a la ley. Y quisiera concluir recordando la ilustración que Pablo usa al principio de Romanos 7. Los primeros versículos veréis que usa una ilustración respecto al matrimonio. porque el cambio verdadero está en nuestra relación con Cristo no en los disfraces que nos podamos poner. Adán y Eva lo primero que hicieron después de pecar fue disfrazarse y Dios les dijo no, por ahí no vamos. Vosotros tenéis un problema conmigo. No lo intentéis tapar. Y Dios ofreció la solución en la simiente que iba a vencer a la serpiente. No en un disfraz. Y nuestra inercia siempre es disfrazarnos delante de los demás de nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos Dios disfrazarnos y si el disfraz tiene apariencia de piedad apariencia religiosa más convincente puede ser. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora son disfraces. No busques experiencias místicas que te hagan sentir bien. Huye del monasticismo porque el problema no está afuera está en tu corazón. No busques cambiar solamente intelectualmente porque conocer dónde está la necesidad no te hace cambiar. Deja de buscar en Jesús una respuesta a tus emociones rotas. Es tu relación con Dios el Padre la que está rota. No esperes en el amor fraternal lo que solamente Jesucristo puede darte. Deja de echar demonios fuera. No confíes en la ley para transformarte porque la ley la cumple un corazón transformado. Abandonemos esos disfraces y de nuevo recordemos cómo empieza Romanos 7 una analogía sobre el matrimonio. Básicamente dice lo siguiente Pablo en los primeros versículos de Romanos 7 si una mujer se une a otro hombre una mujer casada se une a otro hombre esa mujer comete adulterio pero si el esposo fallece y aquella mujer se une a otro hombre no comete adulterio está libre del primer vínculo ¿por qué queda libre? por la muerte la muerte libera de un vínculo legal y usando esa analogía del matrimonio la aplica a nosotros vosotros estáis libres de la ley ¿por qué? porque habéis muerto habéis muerto a vuestra relación con la ley habéis muerto en la cruz del calvario por tanto estáis libres de la ley para casaros con Cristo y empezar una nueva relación ahora con Él así que morimos a nosotros mismos morimos a la ley morimos al pecado morimos al mundo morimos al yo quedamos libres para una nueva relación con Cristo Jesús para siempre jamás en una ocasión escuché una ilustración sobre esta relación de la ley y la gracia explica que una mujer cristiana tenía un mal marido muy mal marido impío impío opresor abusador cada día ese marido le escribía en un papelito una lista con todas las cosas que esperaba de ella y quería que ella hiciera y le entregaba el papelito y ella vivía angustiada intentando contentarle al cabo al cabo del tiempo aquella mujer en la providencia del Señor quedó viuda no voy a decir que ella oraba por eso sí pero en la providencia del Señor quedó viuda con el tiempo conoció un buen hombre cristiano amoroso piadoso servicial atento se casó con él fue feliz muchos años y explica la anécdota que un día ella limpiando en casa retirando un mueble encontró un papelito de esos que su primer marido le escribía al principio quedó asustada pero cuando empezó a leer aquella lista se dio cuenta de que estaba haciendo todo aquello por su segundo marido aunque no se lo pedía ¿por qué hermanos? por amor por amor y esa es nuestra relación con la ley y con Cristo la ley te dice la ley te dice la ley te dice y tú dices yo no puedo cumplir deja de agobiarme y nos muestra nuestra incapacidad nuestra debilidad nuestro pecado pero hemos muerto en Cristo en la cruz del Calvario hemos muerto a nuestro primer matrimonio con la ley hemos muerto a la ley y ahora libres para casarnos con Cristo vivir para Cristo nos damos cuenta cuando leemos la ley del Señor que lo estoy haciendo pero no porque Cristo me lo exija porque le amo quiero agradarle quiero servirle quiero hablar de él quiero amarle quiero cumplir sus estatutos por amor a él así que el verdadero amor transformador del Señor Jesucristo es lo que va a cambiar tu vida de adentro hacia afuera dejémonos de disfraces y crezcamos en amar a nuestro Redentor amén vamos a orar Señor gracias por tu palabra porque es viva y eficaz más cortante Señor que que un cuchillo que parte el alma Señor que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y te rogamos Señor que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y traiga convicciones Señor queremos amarte más servirte más haz crecer nuestra devoción hacia ti Señor y aléjanos de todo cambio exterior superficial no queremos aparentar nada Señor no queremos impresionar a los hombres queremos que veas en nosotros tú que escudriñas los corazones un corazón amoroso que te sirve y que te alaba Señor que sea tu amor el amor transformador del Señor Jesús clavado en la cruz del Calvario el que nos transforme y cambie nuestras vidas en el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos amén